Muy buenos días con Energía Positiva, edición de verano, episodio número 156, titulado Estrellas, Sintonía y ¡comenzamos! Muy buenos días, otro lunes más, otro gran día de la semana, empezamos con fuerza, con energía, con ganas, la reflexión de hoy la he titulado Estrellas y es que en estas fechas, cada año, por lo general, estamos más pendientes del cielo estrellado, pues suelen ser más fáciles de ver las, bueno, famosas lluvias de estrellas o lágrimas de San Lorenzo, cada uno que lo llame como quiera, como las conozca No sé si alguna vez has estado tumbado en el suelo mirando las estrellas Si no lo has hecho, te invito a hacerlo, y si lo has hecho, seguro que vas a compartir esto que te voy a decir hoy Pues es inevitable soñar y que la imaginación vuele cuando uno mira a las estrellas Nos damos cuenta de la infinitud en la que vivimos, nos damos cuenta de los pequeños que somos pero a la vez de lo grandes que podemos llegar a ser Cuando uno mira al firmamento, es imposible parar la imaginación Los grandes soñadores, las personas que hicieron y hacen los cambios más bruscos en el mundo miran seguro y miraron a las estrellas Aunque a veces tu día a día, las noticias o tus circunstancias te inviten a mirar al suelo Te pido desde aquí que cada noche, antes de ir a dormir, saques, aunque sea solo, un minuto para mirar a las estrellas Te aseguro que algo cambiará en tu interior para siempre Bueno, pues esta es mi reflexión de hoy Y de verdad te lo aconsejo porque es un ejercicio muy muy sencillo que cualquiera puede hacer Y de verdad que interiormente te va a cambiar muchas cosas Te recuerdo, mi libro Ni un minuto más está disponible tanto en Amazon como a través de mi página web Alvaroroa.es, donde además, bueno, puedes contactarme, ver mucho más sobre mí Gracias por estar al otro lado en este verano Por estar escuchando, por compartir, por cada vez que comentas, que hablas a más personas De energía positiva, porque es lo que hace que sigamos creciendo más y más Nos encontramos mañana martes Será a partir de las 7 de la mañana para que lo escuches cuando mejor te vaya Y como siempre, ya sabes, disfruta, sea amable con los demás y sonríe ¡Feliz semana!